Hola a todos, aquí no hay como no entiendes comentando yo Estamos en otro capítulo de survival Donde habíamos quedado, ah si, ya me acuerdo Pescando, bueno, he quedado pescando fuera de cámara Y ahora mismo tengo 24 peces Y la caña pues está ya casi para Para acabar, vaya Oh, 25 peces He estado así un buen rato Pescando hasta que dije, bueno Pues voy a parar un poco de pescar porque ya me aburría Y me fui A descargarme el submotor y supongo que lo subiré Antes que este capítulo Y que otro vaya Va, venga Hay peces Quiero que acabe esta caña Porque no me la voy a llevar A todo esto tengo otra Dame un Ahí va, no Venga Es verdad, ya no me acuerdo ni de donde estaba yo Ah, vale, esta es mi casa, vale No hay problema No hay peces No va a haber peces Y otras hay peces Tú lo sabes, yo lo sé ¡Oh, ya está! ¿Ves? Ya se ha acabado Se ha acabado, se ha acabado Vámonos para acá Eh, lava, recordamos Oh, que robón No me hace falta, creo Creo, vaya, creo Lana tampoco creo yo Pero bueno Oh, es verdad, mi casa Oh, qué bonita Qué bonita está Oh, mis perros Que es verdad que Ah, ahora ya me cuadra todo Uy, va Ya sé para qué quería el pescado Oye, diciendo Estaba pescando pero no me acuerdo para qué Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale Bueno, voy a por mis cultivos Mis cultivos Mis cultivos y yo Yo el cultivodoso Cogemos esto La, 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 la Bien Recordamos que estábamos haciendo ya el sitio para magia, creo yo Sí, sí Estábamos haciendo el sitio ya para magia Sí, sí, sí Necesito trigo para reproducir a las vacas 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 Las vacas Mierda Yo quiero las semillitas Las semillitas molan Están en el poder Esta por aquí Esta no Esta sí Esta sí Esta también Esta también Esta también Esta también Bueno, casi todas, bueno Esto por aquí Esto por acá Esto también lo rompemos Eh Lo rompemos Lo rompemos Lo rompemos Y lo rompemos Bien Bien Zanorias Ah, vale Que ya tenía aquí bien Bueno Zanoria 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 Más zanorias Más zanorias Más zanorias Más zanorias Más zanorias Y bueno ¿Cómo vamos a hacer hoy? Pues no sé Lo que surja, vaya Ay, sí Los Lo que cogí yo De El creativo No se lo digáis a nadie Que lo cogí del creativo Claro que no lo debí haber dicho Claro Bueno Pues Los gatitos estos Los acelotes Espero que me salgan De color Gris Porque Los otros No me gustan tanto Pero bueno Pero bueno Ah, vale Que ahora no le puse Es verdad que quería un pistón Pero no funcionaba Mmm Mmm Da igual Queda bonito así Me gusta Aquí están El acelote Mierda Al final no reproducían Las vaques estas Bueno Basura ¿Qué venía yo a hacer? Ah, sí Guardar Mi comida Bueno Me voy a llevar esto Para reproducirlas Esto va por aquí Esto va por aquí Esto Lo voy a utilizar ahora Los pececillos De hecho De hecho me voy a llevar Esto ya Me han sobrado dos de cuarzo Nada Esto no fue nada 39 de experiencia Uy, que cuadro más guapo Abrete Y Ya ha nacido otra Pues pasa De cogerla Vaca, vaca, vaca Las primeras Se la llevan El otro se se queda Sin comer Experiencia Experiencia No hay experiencia Oh my god Ah, sí Aquí estaba Aquí estaba Aquí estaba Bien Los acelotes Hay una posibilidad De que se escapen Así que lo voy a sacar Donde no se pueden escapar Para que me vengan Aquí abajo Claro Pero puede ser un problema ¿Cómo lo subo? Pues no No se van a escapar No se van a escapar Porque no quiero Que se escapen Los malditos acelotes Esto supongo Que ya no lo han saltado Supongo yo Espero suponer bien Y así ya no Muy bien Eh, aquí estoy Eh, acelotito Ocelote Ocelotito Me cago en el acelote Ocelote Ocelote O sea, le he dado uno Y se ha enamorado Pero, pero, pero ¿Qué es esto? Oye, acelote Sí, yo también te quiero Pero come Come, maldito acelote Come No, a ver A ver con otro Voy a sacar otro Que se acerquen a ellos Que se acerquen A ver Eh, aquí Me ha mirado Me ha mirado Me ha mirado ¿Y este? Este debe estar excavando Aunque dice que me quiere Pues yo no le veo yo A ya mucho futuro Podéis reproducirlo sin A ver A ver ¿Han cambiado esto? ¿O soy yo? ¿Soy yo? No, no Me quieren Ahí se viene Ahí se viene Ahí es bueno Eso es bueno Eso es bueno Te voy a dar de comer Oh, sí Y encima ha salido El color bonito Ay, ay Qué bonito Ay, cómo te quiero Cómo te quiero Quita para allá Sí Ay, qué bonito eres Miau, sí Miau, 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 miau Ahora quiero que venga este Este es tonto Este es tonto Este es tonto ¿Qué hay de ahí? Coño Estoy por matarlo Y coger otro chismo De celote No Cállate No es tu hermano Es un mentiroso Coño, coño Coño Lo he matado Lo he matado Nada, ya he visto nada Ocelote Solo uno Y tan solo me ha comido un pececito Vaya, qué cosa más rara Estoy aquí Estoy aquí Ven aquí Ven aquí Acércate Acércate Yo sé que me quiere No Ven, bonito Me cago en todo Ocelotito, no Ese no es de tu raza Ese no es de tu raza Aún no Ven aquí Será de tu raza Ahí viene Le voy a dar de comer Sí Y me ha salido de otro color No No Bueno Tengo doble Doble de estos Uno de un color Y otro de otro Pero bueno No está mal No está mal Me puedo conformar Muy bien Al parecer Ahora lo han cambiado Y tan solo utilizo un pescado Cuando antes a lo mejor Diez pescados para administrarlo O algo así Pero bueno Pero bueno Me da igual Me da igual Vamos a subir Voy a quitar esto De verdad Me debería hacer un hacha No Porque no lo tengo No No tengo un hacha Bien, bien El objetivo que traía yo hoy Está cumplido Está cumplido Me ha gustado Me ha gustado Quiero hacer un jardín especial Para ellos Vaya Como en el Mi casa en Minecraft Si lo habéis visto Os lo sé Estaría bien que lo vierais De PC Porque he hecho muchas Mi casa en Minecraft Que no estoy muy contenta De hacerlos En el tablet Pero bueno Así es como empieza un canal Si no eres el aire Pues Puede ser famosa Y vamos a romper Todo esto Buena Me encanta la casa La verdad Me encanta Está todo muy bien hecho A ver A lajo Sí Oh Dios mío Dios mío Ya me puede encantar La espada y todo Oh Ocho Dios mío Uy No Estoy harta de ir al Nether A coger cuarzo Y pues venir Siempre a faltarme Pero bueno Lo tuve que coger con el creativo Por si no lo habéis visto Ay que gatito Mamono Ay que Vale me voy No de hecho Los voy a reproducir A los gatos Y a los perros Bueno Bueno no Pero voy a hacer ya el jardín Estoy harta Estoy harta Voy a hacer el jardín Necesito Verde hierro Verde hierro Esto para acá Bien Para hacer unas tijeras ¿Cuáles son mejores? Para hacer la del roble Bueno sí Son las únicas que tengo aquí Uy Dios mío Se está haciendo de noche Se está haciendo de ver el reloj Sí cuando sea las doce Me voy a cama Me voy a cama Me voy a sobar Me voy a sobar Necesitaría ponerlo en vez Ah es verdad Que al final necesitaba una lámpara Y necesitaría ponerlo ahí Las doce A sobar Tu modo de juego Se ha sido utilizado Nada Nada No Vámonos Vámonos a robar ojos por ahí Ojales 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 Una oveja Le voy a quitar la lana Va a hacer cuadros O cosas de estas Cositas Uy Vá ¿Cuánto me ha dado? Tres de la lana Curioso Muy curioso La 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 ¿Eh? Ah vale Que ahora ya no es con el click izquierdo Es con el derecho Vale No, no Si está bien La nueva utilización Hay muchas cosas que aún no sé La 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 Algún día poderé este árbol Algún día muy lejano Coge todo esto Cógelo y vete Cógelo y vete No que creo que no me llega Lo voy a marcar Para que se sepa que hay que podarlo Hay que podar este árbol Hay que podar este árbol Me gustaría tener el tricapitator Ahora mismo me gustaría tener el tricapitator Pero bueno Que se le va a hacer Ala Hay que podar este árbol Esto no me llega No me llega No me llega Necesito un árbol Que pueda podar Este Ese es el bueno Irá con el izquierdo Que solo con el derecho Quitamos las hojas De los árboles Y ahora para que esto quede feo Lo podamos Si, si, lo podamos Si Si lo hago antes Se caerían las hojas Y no me darían las cositas Que yo quiero Bien Bien, no, no Va bien, va bien Va bien la cosa Va bien Ahora la cuestión es Que digo No me gustan estas hojas Para hacer No Tal vez lo que le he cortado Un árbol Ay Y me gusta ya con este Da igual Esto se llevó ahora Sí, hombre Es el nuevo look Ala, venga, venga Ya no hay nada que hacerlo Se ha muerto No me pienso hacer Otras cizallas Toma Te regalo esto En conmemoración De Tú pésame Na, 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 na Na, na, na Uh, todo para mí Qué bonito Qué bonito Todavía me lo llevo Esto lo voy a dejar Como por aquí Vaya Vaya Que he cogido Uh Manzano Manzano Eso tendría que dar manzanas Pero no, nada Muy bien La cuestión Dónde vamos a hacer Mi jardín Mi jardín De No, mi jardín A secas Mi jardín Para que puedan estar mis gatitos Y mis perros Voy a podar este árbol Podando árboles estoy Podando árboles estoy Ya está Podo Y qué voy a hacer Pues hacerme aquí Me cago en todo Que no quiero Esto mierda Lo voy a hacer aquí Una esplanada No necesito semillas No necesito semillas ¿Para qué? Para hacer mi jardín Aquí Aquí, sí, señor Aquí, aquí Aquí Al lado de mi casa Será súper bonito Y haré una fuente Y Y Y Y Y esto me recuerda a mi casa en Minecraft Que me aburrí por tener demasiado materiales Pero aquí No, no No me sobran materiales Por eso no tengo diamantes La, 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 la La, 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 la La, 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 la Todo fuera Quitamos todo esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y las flores también Vaya Ya las pondré en el jardín Las pondré, sí Las pondré en el jardín Acabo de decir el tonto Bien hecho Si le llego a poner esto Se vaya todo Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hago esto todo? Vale, espera Espera No No, que ya está todo esto hecho Bueno Aunque ya que estamos Pues Ahora Todo para ti No, hombre Pero si no Si no Por aquí Hacia aquí A ver Si lo pongo esto así No Siguiendo creo A ver Dejad el espacio Ahí, ahí, ahí Es lo que quería ver yo Bueno Bueno, sí Esto más o menos va bien No me fastidies Bueno, pues me llamo esto Y voy a ir A por nada Porque ya tengo todo aquí Muy bien Vamos allá ¿Cómo vas a empezar? No Debería tener tierra Para poner eso mejor Ahora mismo Pasaría el tiempo Y tendría que recortar el vídeo Y no saldría esto O pondría parte 1 Parte 2 Pero como me han dejado ya Todo Eso me da igual Vale Ahora solo falta La que nos tiene tierra Bueno Yo creo que aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y creéis más Dadle a un like Comentad Suscribiros Seguidme en Twitter Arroba No me voy a dar el baré Y Y Nada más creo yo Así que adiós